No, no, nos vamos pa' los moteles pa' que nadie escuche el ruido Clamos videos pa' que suba contenido Ninguno de estos perros se comparan conmigo Y la gata pide el latigo Y esta noche te doy castigo Y trépate que encima pa' que te vengas conmigo Te doy lo que quieras y que vámonos agresivos Y la gata pide el latigo 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 Cuando tú quieras yo te meto y como amigo Yo soy tu gato y tú mi gata en celo Pónteme sucia pa' que sepas que no me pelo Te pongo una calla, agállate y conocelo Mami soy tu sato, encerrémono en el hotel Pa' que invente, hoy te robo como delincuente Pa' que ponga carita inocente Cuando el perreo siente, de la disco ya una frecuente Que no está puesta pa' que comente Y yo le meto cuando quiero porque sabe que conmigo se va Quedé primero desde que era una menor de edad Lo doy con todo mientras me mueve lo que tiene atrás Porque sin verse ninguna la noche está pa' maldad Ella me perrea, se me pega y ya me sacro Lo hacemos que tenga puestas en el que lo taco La carro de la cintura dime qué paso Quiero que me mordes solita en privado Mi bicho voy a tu toto, hoy era en un pacto Hoy me robo ese culito, salgo coronado Dando vueltas contigo y whisky tomando La noche gastando y el tiempo pasando Pero contigo envuelto Ámelo como si mañana estuviera muerto Esta noche te chingo la cama a un concierto Soy un sato de tu culo, siempre estoy atento Tú sabes que no miento Pégateme al cuerpo y saquemos la pena Vélate violento, lento mi morena Invita a la Rusia que también está buena Una por nomás mi ponte me obscena Rompemos la escena, lo hacemos a mi manera Te choco cadera, te brillas toto como mi cadena Perra, si tu polo lo me haces tierra Te peco lo de atrás y te saco la tierra Llevo droga en la pena, llevas droga en la teta Desayunas tola en la cartera, ya me ama quemando la chasta en la carretera Mientras estos giles con la pera Nos vamos pa los moteles pa' que nadie escuche el ruido Trajamos videos pa' que suba contenido Ninguno de estos perros se comparan conmigo Y la gata pide el latigo Y esta noche te doy castigo Y trépate que encima pa' que te vengas conmigo Te doy lo que quieras así que vámonos agresivos Y la gata pide el latigo 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 Cuando tú quieras yo te meto y como amigo Y la gata pide el latigo